El inicio apenas, no tenemos todavía un corte del mismo, pero bueno, esperemos ahora con la próxima semana que va a estar aquí el tenor plácido domingo, pues aumenta ahorita la ocupación. Bueno, realmente hoy no es temporada vacacional, en el que podamos esperar gran cantidad de gente como fue en la Feria Nacional y en lo que es el Ricardo Castro por la Semana Santa y Pascua. Hoy ahorita es temporada de escuela y la economía no está en muy buenas condiciones. Hemos tenido una ocupación, no rebasa el 40-45%, esto sin todavía tener, como les digo, realmente un corte de los demás hoteles. Esto lo tendríamos, yo creo, después de la visita del tenor, que creo que va a ser algo realmente bueno esa semana. En el momento, ahorita todavía no ha venido mucha gente, pero si ha habido personas que hacen reservaciones para estas fechas, ¿cuántas personas pueden reservar con tiempo? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, nosotros la expectativa que tenemos es que si rebasa el 50% de ocupación, creo que va a ser bueno por la temporada en la que está. Hay buen cartel, tenemos un buen programa y bueno, sobre todo los que están en la presentación del cuarto centenario que se están haciendo, pues también ha habido también buena audiencia. Este fin de semana sí vimos gente de fuera que llegó a ver a Eugenia León y esperemos que así siga, que siga creciendo esto y tengamos buenos resultados para el fin del festival.